Una vez realizado el diagnóstico clínico epidemiológico, que recordemos que son los signos y síntomas del paciente, además de sus antecedentes, como por ejemplo si procede de un sitio endémico o si ha consumido alimentos mal lavados o en la calle recientemente, es necesario acudir a los diagnósticos parasitológicos y laboratorios. Existen múltiples métodos para identificar la presencia de estrogiloides y estercorales, sin embargo, no hay un estándar de oro, y esto es debido a que hay limitaciones, tanto en su accesibilidad como especificidad, en su duración, en su costo o en su accesibilidad. También es importante mencionar que en algunos casos el diagnóstico inicial puede ser difícil, pues es un cuadro gastrointestinal difuso, entonces es necesario ir eliminando otras posibilidades, es decir, realizar un diagnóstico de exclusión, y posteriormente, o una vez que se tenga la sospecha, se procede a hacer los diagnósticos de laboratorio y parasitológico. Entonces, entre los métodos existentes destaca el examen simple de heces, que tiene una sensibilidad entre 25 y 30%. Es un examen rápido y fácil de hacer, relativamente económico, pero requiere varias muestras para mejorar su sensibilidad, que es baja. Tenemos el método de Berman, que tiene un 47% de sensibilidad y 78.4% de especificidad, que este sí requiere más tiempo y no está disponible en todos los laboratorios. Tenemos un cultivo de agar sangre, con un 96% de sensibilidad, otra vez, lado negativo, es que requiere de mucho tiempo. Tenemos el ELISA, cuya sensibilidad es 83 al 93%, y su especificidad es entre 95 y 98%. Recordemos que el ELISA consiste en la unión de antígenos anticuerpos para identificar la presencia del organismo, en este caso, del estrogiloides. Tenemos métodos nuevos, como la inmunoprecipitación con luciferasa, que consiste en la unión de un antígeno recomendante de estrogiloides junto a la luciferasa, cuya unión nos permite diagnosticar la presencia del parásito, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%, y es una prueba que toma dos horas y media en realizar. Sin embargo, es relativamente nueva y no se tiene mucha información al respecto, se está desarrollando todavía. Y por último, tenemos endoscopia o broncoscopia para los pacientes en los que se sospecha hiperinfección. En esta imagen podemos ver los envases donde se transporta la muestra de heces. Aquí un esquema del método Berman, donde se sostienen las heces, se cuelgan las heces encima de solución, generalmente agua, que tiene una temperatura que hace que las larvas migren hacia ella. Entonces, se muestra la capacidad migratoria de las larvas. El punto es que ellas se acumulan en el fondo y permiten su identificación. El cultivo en agar sangre, donde se cultiva la muestra, y una vez que se desarrollan las larvas, estas migran y nos permiten identificar la presencia del parásito en la muestra. Y por último, tenemos en esta imagen una colonoscopia de un paciente con hiperinfección, donde claramente se observan los parásitos en la pared intestinal. Ahora, con respecto a su tratamiento. Todos los pacientes, independientemente de la severidad de los síntomas, deben tratarse para prevenir las complicaciones a largo plazo. Y es importante que ellos completen el esquema para prevenir que vuelva a reaparecer la enfermedad en caso de que no se haya eliminado el parásito por completo. Las opciones terapéuticas que tenemos son ivermectina, tialbendazol y albendazol. La ivermectina es de primera línea. Elimina los parásitos en una dosis de 200 microgramos por kilogramo. Se utilizan dos dosis con dos semanas de separación, la cual resuelve la infección en un 94 al 100% de los casos. Ya que el ciclo de vida de estrogiloide es aproximadamente dos semanas, esta es la razón por la que se utilizan con las dos semanas de separación para asegurarse de la eliminación total del parásito. Otras alternativas, tialbendazol, 25 miligramos por kilogramo oral, dos veces al día por tres días. Y sirve para las infecciones complicadas. Como última opción, el albendazol no es lo mejor, pero si no hay opciones disponibles, 10 miligramos por kilogramo al día con eficacia entre 38 al 45%. Y por último, para los pacientes que presentan síndrome de hiperinfección, se puede utilizar la ivermectina subcutánea hasta que ellos puedan tolerar la vía oral. Y es necesario acompañar los exámenes de heces hasta dos semanas posterior al tratamiento, por lo que mencionamos anteriormente, para asegurar la eliminación del parásito. Gracias por ver el video.